Sevilla, como otras muchas ciudades antiguas, ha sido poblada por diferentes civilizaciones que transformaron su arquitectura a lo largo de los siglos. Con los invasores africanos, Almohades era la capital de Al-Ándalus en el siglo XII, manteniendo la cultura islámica hasta que en 1248 una flota naval castellana de Fernando III de Castilla subió por el Guadalquivir y apoyó el asedio a la ciudad. Tras la capitulación, la población musulmana debió abandonar la ciudad en un mes, repoblándose con conversos y cristianos la enorme extensión del caserío. Así empezó la fase gótica de Sevilla en los siglos finales de la Edad Media. La Sevilla gótica no perdió el trazado islámico de su urbanismo durante siglos, manteniendo la red de callejuelas y la muralla musulmana. La fortificación era una estructura defensiva del siglo XII, de la época Almohade, construida en tapial y ladrillo, con almenas y una barbacana delantera, en la que se abrían numerosas puertas y torres, algunas de ellas aún conservadas. El elemento más destacado de la cerca es la Torre del Oro, a orillas del río. Se trataba de un torreón poligonal con 12 lados, separado aunque unido al recinto. Obra del siglo XIII, construida en sillería de arenisca y ladrillo, enlucida en color amarillo de donde le deriva su nombre. Los numerosos seísmos que han afectado a Sevilla, la dañaron en diversas ocasiones, debiendo ser restaurada hasta el mismo siglo XXI. La Catedral Gótica de Sevilla, el mayor templo medieval de España, tiene su origen en la antigua mezquita al-Jama, construida en el siglo XII por Ahmad Baso. No sólo nos consta el nombre del arquitecto, dato excepcional en la arquitectura islámica, sino que también sabemos cómo para su elección se derribaron numerosas casas de la ciudad. A principios del siglo XV comenzó a construirse el actual templo gótico derribando la mezquita. La planta de la catedral se hizo coincidir con la planta de la al-Jama derribada, utilizando como claustro el patio almohade. El diseño de la obra responde a un periodo final del gótico en el que las condiciones climáticas de Andalucía propiciaron la eliminación de las altas cubiertas, dejando sin cubrir las bóvedas. Las naves, con escasa diferencia de altura, evitan también los altos arbotantes del gótico clásico. Se tardó un siglo en cerrar las bóvedas y el cimborrío, pero 11 años después, en 1511, un terremoto lo derribó junto con la estructura del coro y del ábside. Entre la compleja autoría de la catedral encontramos a Juan Gil de Ontañón, siendo su hijo, el arquitecto plateresco Rodrigo Gil, quien reparó el desastre, ampliando un tramo la planta para incluir la caprilla mayor. El edificio llegó al siglo XIX en un estado de deterioro que dio origen a la época de las restauraciones, bajo la dirección del arquitecto Fernández Casanova. El desastre se produjo el día 1 de agosto de 1888, cuando se reventó uno de los cuatro pilares que sujetan el cimborrío, produciendo el hundimiento de todo el centro del edificio. Una comisión de ingenieros aconsejó el derribo de los otros pilares centrales. Tras la dimisión de Fernández Casanova, dirigió la reconstrucción el arquitecto Joaquín Fernández. Las fachadas exteriores de la catedral habían quedado inconclusas en la Edad Media sin las portadas. En la triple portada de los pies de las naves, la central es obra moderna neogótica de 1890, realizada por el escultor Pedro Domínguez, que en lugar de tallarla en piedra, utilizó polvo de mármol con cemento. Las portadas de los astiales del crucero llegaron al siglo XIX sin ser realizadas tampoco. Ambas fachadas estaban descarnadas con los sillares desbastados. La portada de San Cristóbal la empezó Fernández Casanova. Con piedra procedente de monóvar. La puerta del patio de los naranjos fue realizada en 1895, también con diseño neogótico. La giralda, minarete de la Mezquita Mayor, se convirtió en el campanario de la catedral gótica de Sevilla, cambiando el cuerpo superior. El rey Enrique III le colocó una espadaña en 1400, hasta que el arquitecto Hernán Ruiz, en 1568, le añadió dos cuerpos renacentistas, alcanzando una altura superior a los 90 metros. En el año 844, se había construido el primer Alcázar para residencia del gobernador musulmán. Los recintos fueron agrandados durante siglos, con nuevas dependencias y jardines. La invasión de los fanáticos almorávides de África dejó el recinto en estado de abandono hasta la etapa almohade en que Sevilla adquirió un destacado protagonismo político, restaurando, reconstruyendo y ampliando el conjunto heterogéneo de palacios. El gran renovador de los alcázares sevillanos fue el monarca Pedro I de Castilla, que en 1364 da un impulso a las reformas y con mano de obra morisca, toledana y granadina, inicia la transformación del palacio en estilo mudéjar, mezclando lo sevillano con lo gótico. A esta intervención se debe la portada principal en el patio de la Montería, concebida como un gran tapiz. El violento terremoto de Lisboa lo dañó gravemente en 1755. Un siglo después, el arquitecto Rafael Contreras reformó el edificio. Las obras de restauración y transformación de estancias, jardines y fuentes no han cesado desde entonces durante el siglo XX. Al periodo gótico sevillano pertenecen también las atalazanas navales construidas para el control del Mediterráneo. Tras la expulsión de la población islámica que no se convirtió al cristianismo, Sevilla se dividió en más de 20 barrios con sus correspondientes parroquias. Así surgieron la mayoría de las nuevas iglesias góticas de la ciudad, aprovechando los restos de las mezquitas. Los templos fueron construidos en estilo gótico mudéjar con cubiertas de madera de pan y nudillo como San Román y Santa Catalina. La portación gótica se encuentra en las portadas talladas en cantería como en San Isidro, San Marcos o en los siete dolores con campanarios mudéjares. Un caso extraordinario de simbiosis artística. no ansi